La utopía que tenemos todos de dejar de que el centro sea solamente un solo centro es descentralizar centralizando, crear una red de ciudades pequeñas e intermedias que sea una conexión siempre en redes. O se dejase de mirar a las ciudades pequeñas e intermedias como entre estos dos polos, de la gran metrópolis o del rural o del páramo y el oasis porque creo que realmente la realidad existente en todos estos núcleos de población no tiene nada que ver con ninguno de esos dos paradigmas y asimilarlo o construir relatos y sobre todo imaginarios asociándolos a cada uno de estos dos genera monstruos de todo tipo. Como anhelo, como deseo diría que es encontrar este punto y medio entre diferentes tamaños y formatos. No es una cuestión de grande, pequeño pueblo-ciudad, sino de crecer las ciudades para adaptarse a este formato de ciudad mediterránea y cómo relacionarlos con el resto de ciudades y espacios intermedios. Entiendo que proyectos culturales como los que hemos estado viendo estos días ayudan mucho a repensar desde dónde estamos pensando la cultura o cómo queremos que estos contextos se vayan construyendo y cuál es el impacto de las emergencias que ocurren en estos territorios, que ocurren también en otros y que por lo tanto es importante ese lugar de conexión. Los tempos de cada territorio y los territorios pequeños tenemos un tempo determinado que nos mueve, que nos palpita de forma distinta a otros ritmos de grandes ciudades. Necesariamente el tempo no es más lento, es más biorrítmico, por eso hablo del palpitar y eso significa que se debe adecuar a las necesidades del lugar. Creo que las ciudades intermedias tienen como condiciones propias muy interesantes, algunas tienen que ver por falta de infraestructuras, entonces hay un ecosistema en red que creo que sea de una manera mucho más orgánica y mucho más natural. Creo que se debería trabajar en una democracia cultural real, intentar que crezca el tejido cultural de los barrios de proyectos más pequeños y que las instituciones trabajen para fomentar ese tejido. Y de lo que se trata es de, sobre todo, de crear la idea de presente y de futuro, de que la gente no se vaya, de que no exista esa sensación que yo creo que hay en muchas ciudades medias y pequeñas, yo vengo de una de que lo mejor ya ha pasado. ¡No, no, 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 no pierdas nada más! Al final hay muchas personas, especialmente jóvenes, que han salido de sus ciudades a estudiar o a desarrollar una carrera profesional, entonces lo más importante en este sentido es tener en cuenta el factor arraigo, porque hay buena parte de estas personas que quieren regresar, quieren volver, pero no encuentran esas oportunidades. Lo que tenemos que hacer es generar dinámicas y generar oportunidades para que estas personas que quieran volver puedan hacerlo y así también permitir que se vaya generando un ecosistema donde quien quiera quedarse se pueda quedar. Que las instituciones sigan abriendo sus puertas o empiecen a abrir sus puertas a las personas jóvenes y a su trabajo para que haya una representación en primera persona de ellas en los lugares donde es necesario que la haya. Mi anhelo sería una especie de reconciliación intergeneracional, que de alguna manera los jóvenes tuviéramos otra mirada o mirásemos a la población más mayor desde otro lugar y ellos lo mismo hacia nosotros, que nos abrieran, que nos dieran un poco más de crédito, digamos. Pero creo que tenemos un poco más eso, que agenciarnos ese rol de intervenir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.